Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita Ayer no hubo lunes de rebajas porque no se pudieron hacer las rebajas de esta semana Pero ya hoy martes ya quedó todo, ok? Les platico que se rebajó todo el departamento de niños, todos los zapatos de mujer, ropa de niño, accesorios de niño Todo lo que tenga que ver con niño y los zapatos de mujer, así que vayan y revisen sus tiendas Porque ahorita está perfecto para empezar a comprarles a los chiquillos para regreso a clases Vamos a mirar algunos zapatitos descontados aquí Este era de 20, los tienen ya por 14 dólares y la marca es K-Swiss Tienen estos DKNY que eran de 20 y ya están a medio precio, 10 dólares solamente Nada más que si están un poquito sucios de ahí Eso fácil se les quita Tommy Half Figure Que eran de 25, los tienen ya por 17 En tamaño 13 Estos eran de 20 y ya los tienen por 15 dólares En tamaño 1 de la marca Nautica Son así de la parte trasera Y estos que eran de 20 también, marca Nautica, ya los tienen por 14 Con color rojo Miren estos para las princesas, ya rebajados Eran de 27 y los tienen por 19 dólares No dicen qué tamaño son, pero todos rebajaron Estos catchers están bonitos No rebajaron, pero están preciosos Tamaño 12 en 25 dólares Miren qué bellos Aquí tienen unos de niño que estos sí están rebajados Eran de 25 y los tienen por 17 Son tamaño 11 de la marca Sketchers Ya saben que esta marca me encanta Nike en tamaño 1 también bien hermosos 33 dólares por estos De la marca K-Swiss En tamaño 6 Ya solamente 10 dólares Estos original eran de 20 Under Armour en tamaño 10 Eran de 18 y los tienen por 9 dólares A ver si los Tommy rebajaron Sí, miren, en tamaño 10 también Están a 20 dólares Original Eran de 25 Ay, miren esos ositos Qué bonitos 5.99 Pero son para bebé Pequeñito Parecen crocs, pero no lo son Y no sé si les mostré estos la vez pasada Son de la marca Sting Maren en tamaño 5 Miren qué bellezas De Hello Kitty No están rebajados, pero están preciosos 17 dólares en tamaño 5 Qué bonitos, ¿verdad? De la marca Oshkosh En 10 dólares Estos original eran de 15 A ver, en la sección más pequeñitita Aquí tienen otros, miren De 20 dólares K-Swiss ya están a 12 Y son tamaño 5 ¿Cuáles rebajaron aquí? Otros Under Armour creo que son más pequeños Igual a 9 dólares Sí, son tamaño más pequeñito Parece que todos esos rebajaron Miren, aquí tienen otros en tamaño 5 Estos son tamaño 9 Y son de 23 dólares De la marca Michael Kors En color verde Unos pumitas Son tamaño 5 Por 23 dólares Qué bello todo Ok Vamos a darle los tamaños más grandes de niño Porque si hubo muchas rebajas Mis amigas, como les digo Ahorita es el momento perfecto De venir a hacer todas las compras Para regreso a clases 18 dólares por estos Son de la marca Kars Miren, aquí tienen otros de la marca Skecher Eran de 23 y los tienen por 16 En tamaño 4 Y A ver si estos rebajaron No, todavía están a 25 Estos en dorado Sí tienen etiqueta rosa Están a solo 7 dólares Original Estos eran de 15 La marca Self-Skin En la sección de bolsitas Se va llenando más y más esta sección Miren, aquí tienen esta en anaranjado 40 dólares por ella Ha de ser buena marca Por el precio Esta dice que es Fashion Puzzle No había mirado esta marca por aquí La correa es angosta Y aquí tienen esta que creo que ya se las enseñé Pero esta es un poquito diferente, ¿no? Esta tiene la correa así Sale a 20 dólares de la marca Stimare Mucha en color rojo el día de hoy Tienen esta Que sale a 35 dólares La correa es ancha Esta es la que les había enseñado yo La cadenita es así hasta la parte de arriba Así que esta que les mostré aquí Sí es diferente Miren Este es así Y este es así Esta creo que es un poquito más anchita Miren esa correa Bien bonita, ¿verdad? Los dos están preciosas Esta de la marca Aldo Es como tornasol Y transparente ¡Qué bien! Está un poquito diferente Miren eso Sale a 30 dólares Cierra ahí con un botón Y su correa Es así Tiene agarradera y correa Esta Tiene papel que dice Yes Pero no No es Yes Esto es de 20 dólares Crossy es la marca ¿De dónde sería ese papel? ¿A cuál bolsa se la sacaron? Me emocioné Pensé que era alguna diferente De la marca Yes Aquí tienen esta Que es igual que la roja Que les acabé de enseñar En 20 dólares Igual la correa es así Y luego la tienen así Este costalito de la marca Sin Maren 28 dólares La correa es así Y cierra con un botón ahí Y luego aquí tienen esta TK&Y 50 dólares Esta tiene cierra al centro Y es todo Correa angusta Una emplateadito bien bonita De 18 dólares Y esta es de la marca Aldo Y su correa es así Está bien diferente ¿Verdad? Y bien bonita Cierra con un botón Que no cierra ahí Y espacio para sus tarjetas ahí en esa sección Me gusta Me gusta Miren está bien diferente de la marca Bebé 15 dólares por ella Y la cadenita es así hasta la parte de arriba ¡Qué bonita! A ver cómo abre de aquí Lo que así Y así es de la parte de adentro Como que les llegaron bastantes bolsitas en estos días De la marca Nenela Pork Correa angusta Nada más que esta No va a tener el precio Esta tiene este compartimento de aquí Y luego el cierre Y uno con botón en la parte trasera A ver algo aquí en verde Estas el otro día las miré Y no se las enseñé 30 dólares por ella De la marca Galdo Y hasta que estaba editando el video Dije ¿Y esas por qué no se las enseñé? Si estaba tan bonito el color Miren esta En 14 dólares También bien bonita No creo que sea marca reconocida Stim Maren Esta que sale por 30 dólares Trae su monederito Y su correa bien ancha Un poco diferente De la marca Stim Maren Sale a 25 dólares El color bien único Esta abre de aquí con un botón Y tiene cierre en esta sección ¡Qué bonita! Me encantan las cosas de Stim Maren En todas sus bolsitas Siento como que debería de ser más popular Pero no sé por qué no lo es Bueno, sí lo es Aquí en Estados Unidos sí lo es 30 dólares por esta En negro Correa angusta Y esta abre de ahí con un botón Y tiene doble compartimento Slings de la marca Rebot Estas salen a 15 dólares Se puede mover la correa para este lado O para este lado ¡Qué bonita! Estas ya las conocemos Sale a 9 dólares Y no, no es Tommy Casi siempre que las enseño Todos piensan que son Tommy's Pero no lo son En color gris 23 dólares Esta tiene un compartimento Y trae esta incluida Que es como una muñequerita Las mochilitas Pequeñas 30 dólares por esta 108 Precio original Y esta ya la conocemos 8 dólares por la de Mickey Correa ancha Y miren aquí es esta marca otra vez Habían dejado de traerla En 20 dólares Tiene bastantes compartimentos Tiene este, este Y este del frente Una Tommy Hilfiger 37 dólares Es como material alonadito Y es un poquito más pequeñita Que el tamaño escolar Creo que ya la conocíamos, ¿verdad? Hasta ahorita que miré las franjas Me acordé Otro sling Pero creo que no es marca reconocida Este sale a 16 dólares Es like dream Miren esta Jansport Súper floreada En 17 dólares Tienen esta de la marca Yes Cierra con un botón ahí Y es de 40 dólares Su correa es angosta A ver, aquí tienen otra Esta es una Adidas Y es de 25 Es así de la parte trasera Y tienen una más Creo que así segura Que ya la hemos mirado No sé por qué se me hace conocida Miren Nada más que le taparon El precioso de la marca Adidas Tienen la TK&Y Que ya les enseñé el otro día Y creo que todo esto Ya lo conocemos Ah, esta bebé no Miren eso 17 dólares por ella Trae un pouch ahí dentro Y es así En la sección de niñita También tienen muchas rebajas El día de hoy 10 dólares por la blusita Se me hace un poquito carita 7 dólares Esta original era de 10 Esta es Under Armour 5 dólares 5 dólares Esta que tiene rositas Positiva En 3.50 Nada más que creo que esa va a ser cortita Aquí tiene una Levi's En 5.50 Original estará de 8 Ya saben que en la sección de niña Es menos Lo que hay de marca reconocida Hay muchas de caritas felices Como esta 3.50 De unicornios Pero marca reconocida Hay muy poco 10 dólares por esta 4 3.50 Una chamarrita En 6.99 Y otra Under Armour Esta no tiene ni siquiera el precio Chorecito Levi En tamaño 7 7 dólares Y saben que no es un chorecito Es una faldita Otro chorecito 9 dólares por este La marca de él Creo que es esa De Vince Camuro Dos chorecitos En el bajo precio De 7 dólares Estos original Eran de 10 Faldita De 13 A solo 7 dólares Esta es de niño 3.50 Por ella Buscándole Si encuentro Uno cosas Buenas Bonitas Y super baratas Mis amigas Así que vengan Y denle una buena Esculcadita a Ross Que la verdad Si vale la pena 7 dólares Por esta Adidas Aquí tienen otra Faldita En 7 dólares Este es en tamaño 8 Igual de la marca Levi's Miren más Under Armour Ay esta está bonita En 4 dólares Set de blusita Con su headband Tamaño 12 Sale a 5 dólares Esta original Era de 13 Parece que dice Anora de 7 Y lo tienen Por 5 dólares Otra blusita Levi's En 12 Pantaloncitos Estos están bonitos Salen al bajo precio De 7 dólares También Y tienen unos Levi's En tamaño 12 Que son así 9 dólares Por estos Otra faldita En 8 Sobrecito En tamaño 12 5.50 Por él Vamos a revisar La sección 14 De niño A ver que rebajo Esta es de la marca Bokam Sale a 4 dólares 4 por esto También Pero creo que No son de marca Náutica Era de 10 Y la tienen Por 8 Aquí tienen Una de Niñita Era de 5 Y la tienen Por 3.50 Esta sale a 4 Y otra de 4 dólares Aquí tienen Adidas en azul Por 5 Y otra Adidas En 6.50 Otra Adidas En 3.49 Miren Rebook Tamaño 14 6.50 Por este Pantaloncitos Así Este sale A 7 dólares Public record En 10 dólares Este es así Y a ver Y a ver Si tienen Marcas Yo sé Que ustedes Quieren Marcas Reconocidas Under Armour De 10 A solo 7 dólares Super baratos Miren Esta es de la Marca Náutica Y era de 12 Sale a 9 Mucha camisita Que no es de marca Reconocida Esta parece que es como Para un uniforme 10 dólares Pero no está Rebajada Tommy Helfiger En 5.50 Original Esta era de 8 Puma En 5.50 De carritos Más Adidas En 6.50 Mismo precio Y ahí tienen otra 6.50 Calvin En 5.50 Super baratísima La ropa 6.50 Por la Adidas Mismo precio 5.50 Son dos En tamaño 14 Que viene siendo Como un grande De niño Ya saben que Si quieren Algún tamaño Nada más Déjenme saber Y yo les reviso Que tienen En esa medida Y en Marcas 8 dólares Por esta Otra Tommy Helfiger Pero estas ya son Tamaño 16 5.50 Por ella Otra Calvin En 5.50 6.50 Ok mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.